Buenos días, en este video vamos a estar instalando un servidor LAMP. Su nombre se refiere a los cuatro componentes que integran este servidor. La L se refiere al sistema operativo, en este caso Linux. Si se implementara sobre un servidor Windows, entonces el servidor se llamaría WAMP. La A se refiere al servidor web Apache, el cual me imagino que la mayoría de ustedes ya conoce, ya que es muy popular alrededor del mundo. La M se refiere a la base de datos MySQL, o en este caso, MariaDB, que va a ser la alternativa que vamos a instalar nosotros, siendo este el proyecto Open Source que derivó después de que MySQL fuera adquirido por Oracle. Y finalmente vamos a instalar la P, se refiere al lenguaje de programación PHP, que son dos de los lenguajes más populares para el desarrollo de aplicaciones web. En este caso vamos a estar instalando PHP. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para instalar nuestro servidor es incluir al repositorio Apple Release. Esto debido a que el repositorio base que viene con la distribución, o con la instalación básica de la distribución, no incluye este repositorio, solo incluye los paquetes más importantes. Entonces, para instalarlo, utilizamos el comando YUN, install Apple Release. decimos que sí. Y una vez que terminó de instalar, ya podemos instalar nuestro servidor web. Ponemos YUN, install, HTTPD. HTTPD. En el caso de las distribuciones basadas en Red Hat, es HTTPD. Las que se llaman, las basadas en Debian, normalmente va a ser Apache o Apache. En nuestro caso, pues hacemos con el comando que acabamos de mostrar. Muy bien. Una vez que tenemos esto, ya hemos instalado nuestro servidor web. Sin embargo, debemos verificar. Más bien, vamos a ver que el sistema, el servicio, está detenido. Lo podemos ver con el comando System Control. Systemctl. Status. HTTPD. Siempre que tenemos algún servicio que termine cuando él se refiere a que es un servicio o demonio, que se va a estar ejecutando siempre en segundo plano, entonces vamos a verificar. En este caso, vemos que está inactivo. Inactivo y deshabilitado. Entonces, para activarlo, usamos la opción Start. El mismo comando Systemctl con la opción Start. Con lo cual, ya hemos arrancado el servicio. Vamos a verificarlo. Y vemos que efectivamente ya está activo. Sin embargo, vemos que sigue deshabilitado. Eso quiere decir que si arrancamos el... Si el servidor se llega a apagar, cuando arranque, no va a prenderse este servicio. Por lo tanto, si lo queremos que habilitar, lo ponemos la palabra Enable. Y con ello, va a arrancar junto con el arranque del servidor. Entonces, si verificamos nuevamente, vemos que ahora sí ya está habilitado y que está activo. Eso significa que, en teoría, ya está nuestro servidor web funcionando y ya debería ser accesible vía web. Verificamos la dirección IP y tratamos de ingresar a través del explorador. Por ejemplo, esta es la dirección IP. Nuestra dirección IP. Y en este caso la voy a pegar. Y de momento, pues vemos que no me deja. Esto se debe seguramente al firewall. Vamos a verificar si el firewall está ocupado. Está contemplando una política que deje pasar los paquetes HTTP. Para comprobarlo, usamos el comando firewall command. Y con la opción list all me va a mostrar las reglas que actualmente están vigentes. Y vemos, por ejemplo, aquí donde dice los servicios que están permitidos de momento, no incluía el protocolo HTTP. Entonces, vamos a incluir este protocolo. Para incluirlo, repetimos el comando firewall command. Y le vamos a poner la opción addService. Y vamos a incluir el protocolo HTTP. ¿Sí? Add firewall command. HTTP. Add service. Aquí está. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a comprobar nuevamente. Y vemos que ya está el protocolo HTTP. Sin embargo, simplemente usando el comando de esta manera, ocurre exactamente lo mismo que con el servicio. Cuando arranque el servidor, no va a contemplarlo como una regla permanente. Ya que solamente va a estar activo durante la sesión. Para que sea permanente, agregamos la opción permanente. De esta manera ya se hará una regla permanente y se activará cada que el firewall se active. Entonces, con ello, ya deberíamos de poder ingresar a nuestro servidor. Nuevamente, vamos a intentarlo. 192.168.1.71. Y vemos que efectivamente ya tenemos aquí nuestra página de test. Esto quiere decir que ya está funcionando nuestro servidor web. Bien. Habiendo comprobado eso, vamos a continuar ahora instalando el resto de los componentes. Vamos a continuar con el servidor de base de datos. Para ello, utilizamos la opción Zoom, Install. Quedamos que vamos a utilizar MariaDB. MariaDB. Y vamos a poner la opción Server. Para instalar el servidor. Y el cliente se instala con MariaDB simplemente. MariaDB. Y decimos que sí. ¡Gracias! 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 y listo con esto ya tenemos instalado MariaDB sin embargo también ocurre exactamente lo mismo que ocurría con el servidor el servicio de Apache de momento no está activo vamos a verificar si se fijan está deshabilitado entonces vamos a arrancarlo de una vez lo voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo arrancarlo y habilitarlo para que inicie con el sistema entonces si yo vuelvo a verificar ya veo que está activo y veo que está habilitado perfecto para configurar los parámetros iniciales de MariaDB o MySQL para darle clave de acceso utilizamos el comando MySQL lo bajo Secure Secure Installation entonces con esto nos va a pedir los parámetros el password actual pues no tiene ninguno aún por lo tanto le damos Enter y vamos a ponerle la contraseña de root que queremos para root es RedUtPassword sí y el nuevo password vamos a ponerle si queremos remover el usuario anónimo podemos decirle que sí o que no de momento no tiene importancia para nuestras prácticas y si queremos que se deshabilite el acceso remoto para el usuario root en este caso vamos a decirle que no ya que vamos a estar trabajando de forma remota y si quiere remover la base de datos de prueba en este caso tampoco tiene relevancia si la quitan o no le voy a dejar que sí nada más para en caso de que requiéramos hacer alguna consulta y aquí recargar privilegios le decimos que sí y listo ya con esto ya hemos instalado MaríaDB vamos a comprobarlo para ingresar usamos el comando mysql y menos p me di mysql con el usuario root y que nos pida contraseña y en este caso nos debería de pedir la contraseña que le hemos estado proporcionando sí entonces aquí ya tenemos ya vemos que ya ingresamos ya se me olvidó como era database show ya se me olvidó show database ahí están show databases entonces por ejemplo aquí están nuestras bases de datos y eventualmente vamos a hacer algunas algunas otras pruebas con los programas que vamos instalando o las aplicaciones que vamos instalando entonces ya lo único que nos falta por ahora es instalar php y para instalar php también vamos a utilizar el comando june vamos a poner php decimos que sí y listo y listo quiere decir que con esto ya instalamos el lenguaje de programación php eso quiere decir que en teoría ya podríamos codificar nuestra primera aplicación donde es el el directorio que va a tomar en cuenta apache de donde va a leer apache es el siguiente directorio bar triple w html de tal forma que si yo agrego aquí una alguna página web entonces ya se va a poder hacer accesible desde la desde la dirección ip que tenemos aquí en el explorador vamos a configurar un este un programa muy sencillo vamos a utilizar el editor b el cual ya vimos como usar y vamos a crear el archivo info.php php y vamos a crear una instancia un código muy sencillo de php vamos a ponerle php y que me muestre la información de php info si esto es un código muy sencillo que lo que nos va a hacer simplemente es mostrar el contenido o las versiones que tiene instalada de php y sus características de tal forma que podemos ir aquí a la dirección ip de nuestro servidor y agregamos solamente info el nombre del archivo que acabamos de crear en este caso info.php y aquí tengo un error vamos a ver aquí tengo b info.php php ah me faltó insert así y aquí más un resto bien listo lo vamos a verificar si no me aparece seguramente lo que me falta es reiniciar el sistema de http para que tome en cuenta php systemctl restart http listo vamos a verificar y ahí está ya tenemos aquí nuestro explorador con las versiones de php perfecto entonces ya tenemos instalado nuestro servidor lamp vamos a detener aquí el video y en el siguiente vamos a continuar con la instalación de php myadmin para comprobar el funcionamiento de nuestro servidor vamos a verificar vamos a verificar Gracias.